¿Cómo se sienten estando acá en el Parque Libertad hablando tranquilos, relajados? Es un video. Es un video, ¿ajá? Es un video, ¿ajá? ¿Cómo se sienten ustedes dos solitos hablando sin que nadie se les acerque? ¿Se sienten seguros? ¿Les gusta el clima de Santa Ana? ¿De El Salvador les gusta? Sí, me encanta. ¿Por qué decidieron visitar El Salvador? Porque El Salvador tiene buenas olas. ¿Buenas olas? Buenas olas, sí. Y la gente me dice que El Salvador es más seguro. ¿Más seguro? La gente es amable. ¿Amable, correcto? Sí. ¿Y el clima? Y el clima también. Es caliente. Es caliente. Respecto a la comida, aparte de pupusa, ¿qué otra cosa han comido? Solo pupusa. ¿Solo pupusa? Pupusa y jugos naturales, nada más. Pupusa y jugos naturales. Y patatas fritas. Hay patatas fritas. Miren, señores, de Papilandia, de Papilandia. Miren, aquí está, ¿ves? Y bueno, ¿ves? Ok. Pupusas. De los tipos de pupusas, ¿de cuáles son las que te gustan más? Porque hay loroco, revuelta, chicharrón, pollo. Ayote, loroco y ajo. Ayote, loroco y ajo. Ajo con pollo. Ajo con queso. ¿Ajo con queso? Sí, claro, con queso. Sí. Ajo, queso, pollo. ¿Rico? Sí. ¿Y jugos naturales? Jugos naturales, también, sin azúcar. ¿Han probado minutas? ¿Han probado las minutas? No, ¿no han probado minutas? No. ¿Minutas? Pinutas es como raspado en otros países, raspado creo que en México, granizadas en Guatemala. No. ¿Es hielo con diferentes esencias de sabores? No. No. Ok. Ah, no, no, no. ¿Solo pupusas entonces? Sí, solo pupusas. Y cuando probaste tu primera pupusas, ¿qué sentiste? Y frijoles. ¡Ah, frijoles! Juegos, pantanos. Ah, plátano. Desayudo típico. Sí. Perfecto. Me gustó. Aparte de la playa El Sonte, o donde hay olas, ¿qué otro lugar has visitado o han visitado? Las Ruta de las Flores. De las Flores. Ah, Ruta de las Flores. Sí. Vulcano, Santana. Vulcano, Santana. Sí. Es mañana. ¿Mañana? Sí. O sea que esas tú ya no lo han visitado. Vamos a ir, sí. Ah, perfecto. Y... sí. ¿Y yo? Tunco. Ah, el Tunco. Tunco. Es muy turístico. Muy turístico. El Tunco. Y las cascadas en... Tamanique. Tamanique. Ah, Tamanique. ¿Las cascadas de Tamanique? Sí. Ah, geniales. Son lindos también. Ahí sí, ya fueron. Y las cascadas calientes. Las cascadas calientes. Las... Las... Termales de Santa Teresa. No. No, no es termales. Es cascadas. Uh-huh. ¿Estás cerca de Guayúas? Sí. ¿Es cerca? No, es cerca de acá. Oh. Sí, es solo... 20 minutos para bus. Ah, o sea que ustedes andan en bus. No, no reconoce. No reconoce. Ah, ustedes andan así, libres, así, caminando en busito y hospedándose en hoteles cualquiera. Sí, no tienen, no vienen con una guía turística. Solitos. Qué interesante. Tú aparte de Salvador, ¿qué otros países me dijiste que has visitado? ¿Otros países? Sí. Nicaragua. ¿México? México. Me voy a México mañana. Ajá. Y... Costa Rica parece, me dijiste. No. Pero era... Más antes. Sí. Después de pandemia, el primer país que visitaste, ¿cuál fue? México. México. Sí. Y el Salvador también, por las olas. Sí. Y a ti también te han dicho que es más tranquilo, más seguro, o porque lo querías visitar, ya estaba en tu agenda. El Salvador. El Salvador. Sí. 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 Perfecto. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Yasmín. Y a ti, Marcos, ¿verdad? Marcos. Marcos. Sí que se los pregunté antes de cámara, señores, pues, entonces, porque ahorita no lo hemos presentado en el video. Este, algún mensaje o qué les quisieras decir a todas las personas del Salvador con que has tenido contacto y no has tenido la oportunidad de decirse, o qué les quisieras decir de mensaje. Solo viene. ¿Todo viene? Sí. Todo viene. ¿Y tú? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué quieres decir del Salvador? Es un país muy especial. Especial. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? I need a ver. ¿Y por qué? Ok. ¿Han probado tamales? ¿Acá en el Salvador? ¿Acá o no? No. ¿Sólo propuse, como me dijeron? Sí. ¿Panes chucos? ¿Han probado panes chucos? No. Es una... ¿Qué? Es... I had something else. Lástima, lástima, que ahorita no hay panes chucos ni atol. ¿Y atoles? ¿Han probado atoles? Atoles es una bebida, sí. Es una bebida, sí. Es una bebida, correcto, sí. De maíz. No. No he probado aquí. No. Fíjate que qué casualidad que siempre hay alrededor a esta hora. Y hoy no sé por qué nada, porque hay de coco, de maíz, de maíz, ajá, todo de maíz. 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 ¿Te inventa con alcohol o no? Sí, no, con leche, con agua, como tú gustes. Pero sí, lamentablemente hoy no los voy a poder invitar ni panes chucos. Gracias. Salud. Gracias. Salud. Salud. Bueno, entonces ya los dejo, ya no los sigo incomodando para que sigan con su jornada. Luego de aquí, ¿a dónde van? Tú vas para México, dices, y tú vas para el volcán de Santa Ana. Volcán de Santa Ana y después dirección de Nicaragua. ¿Nicaragua? Nicaragua. ¿Y después de Nicaragua? Ah, no sé. No me gusta Costa Rica. Sí. Panamá. Panamá. No sé. O sea, ahorita no tienes un destino definido. No, no definido, nada definido. Posiblemente, posiblemente te sigas quedando en El Salvador, ¿no? No, otras semanas en El Salvador, sí. Otra cosa, señores, que no mencioné anteriormente, el amigo nos visita desde Suiza, ¿verdad? ¿Suiza? Sí. De Suiza. ¿Cómo se llama la ciudad de donde nos visitas? Tu ciudad. Ah, Luzern. Luzern. Sí, Luzern. ¿Estás cerca de la capital? Es una hora con el tren. Ahorita que estás fuera de tu país, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? El mar. El mar. Ah, no, no es el mar. Es bastante montañas, bastante queso, bastante chocolate. Ah, queso. Ah, queso. Sí. ¿Vodka? ¿Vodka no? No, no, vodka. No. Ok. Entonces, gracias, Marcus. Gracias. ¿Su nombre cuál era? Jasmine. Jasmine. Y es muy común acá, Jasmine. Es flor, ¿verdad? Sí. Es una flor. Gracias, Jasmine. Gracias, Marcus. Cleopatra. ¿Cómo? No, 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 no